El tema que vamos a tratar hoy dentro del tema de aceites y grasas es índice de saponificación. El objetivo de este tema es conocer en qué consiste el procedimiento para determinar el índice de saponificación de diferentes grasas y aceites naturales y por otra parte estudiar la reacción en la que se basa esta determinación. Es evidente que hay que revisar un concepto básico que consiste en saber qué es la reacción de hidrólisis o de saponificación. La reacción de hidrólisis se puede hacer bien en medios alcalinos o bien en medio ácido. Cuando se hace en medio ácido, aquí tenéis un triglicérido con agua en presencia o medio ácido, origina el ácido graso y la glicerina. Mientras que si es en medio alcalino, origina una sal sódica de ese ácido graso que recibe el nombre de jabones y también se recupera la glicerina. Para describir el jabón, comentaros que una molécula de jabón va a tener una cadena hidrocarbonada larga y un extremo iónico. La cadena hidrocarbonada es hidrófoba, es decir, soluble en sustancias no polares, mientras que la parte iónica que corresponde a la parte de la sal es hidrofila, es decir, soluble en agua. A causa de la cadena hidrocarbonada, la molécula de jabón no es totalmente soluble en agua. Sin embargo, las moléculas de jabón se suspenden perfectamente en agua y esto es debido a la formación de este tipo de estructura que recibe el nombre de micelas en las que la parte hidrocarbonada se orienta hacia donde se encuentre la parte no polar, la grasa, el aceite, lo que sea, la mancha que tengamos, y la parte iónica se orienta hacia el agua. Aparte, estos racimos de esta parte, de estas micelas, repelen a las otras micelas que se forman. La capacidad, entonces, como agente emulsionante del jabón reside en estas dos propiedades. Que la cadena hidrocarbonada disuelve las sustancias no polares, como la grasa y el aceite, que quedan aisladas del medio en el interior de las micelas de jabón, como hemos mostrado en la transparencia anterior, y en que los extremos iónicos de las moléculas de jabón dispuestos en la superficie de la micela atraen el agua y repelen a las otras micelas formadas de tal forma que la suciedad orgánica queda suspendida en el agua. Respecto a la reacción química de saponificación, comentaros que se verifica en la fabricación de jabones a partir de grasas y aceites neutros triglicéridos y se expresa de la forma siguiente. La saponificación, como os he comentado anteriormente, es la hidrólisis, el medio básico de esas grasas o aceites. Aquí se forma el jabón, que es la sal sódica de los diferentes ácidos grasos, y se recupera la glicerina como su producto. La cantidad de hidróxido sódico requerida para saponificar una cantidad dada de grasa neutra se calcula con lo que llamamos índice de saponificación de la grasa. Entonces, ¿qué es el índice de saponificación? Pues se define como miligramos de hidróxido potásico que se necesitan para saponificar un gramo de grasa. Tenemos que darle mucha importancia a que el índice de saponificación es un dato específico de cada grasa y aceite natural. Cuando el índice de saponificación es alto, esto nos está indicando que el peso molecular de los ácidos grasos que contiene esa grasa es menor, es decir, son ácidos grasos de cadena corta. Así pues, las grasas que contienen ácidos grasos de cadena corta van a consumir más hidróxido potásico para saponificar un gramo de grasa y, por tanto, van a tener un índice de saponificación superior, más alto. ¿Cómo vamos a calcular el índice de saponificación? La forma general es, partimos de una cantidad conocida de grasa, se añade un volumen medido y en exceso de hidróxido potásico en disolución alcohólica y luego se valora con un ácido, bien clorhídrico o bien sulfúrico. Comentar que el índice de saponificación orienta sobre la proporción total de triglicéridos que contiene la muestra y es un dato que, junto con el índice de yodo que ya hemos estudiado, muy importante en el análisis de aceites y grasas. Con esto terminamos el tema de aceites y grasas, índice de saponificación.